Decimoctava fecha del torneo Apertura 2001, Talleres recibía en el Estadio Córdoba en una tarde muy calurosa, el 16 de diciembre, a Gimnasia Grima de la Plata de Carlos Timoteo Gribol. La salida de la cancha del Albiazul y del equipo Tripero. Cuando vemos el lateral del Loco Lillo, para que Diego Garay gambetee por derecha, centro y el arquero Noche que se queda con la pelota. Siete minutos más tarde, la jugada de Diego Garay, el pase y la pared para que Monroy defina y marque el 1 a 0 para el equipo de Mario Galarino en este torneo Apertura. A los 23 minutos de la primera etapa, luego vendría otro gol. Jugada desde la derecha, César Lapaglia que gambetee a uno, dos, va limpiando jugando en el camino y con el empeine define para poner el 2 a 0 de Talleres Frente Gimnasia en la Apertura 2001. El festejo de los jugadores del equipo dirigido por Mario Galarino. Luego vendría esta jugada curiosa cuando salta Maidana con Facundo Saba. Se detiene el juego, se hace un piquetierra. El saque que hace Darío Cavallo para asistir al colorado Saba y sacando ventaja de esto, marca el 1 para el equipo de La Plata. Gimnasia que se pone 2 a 1 y los disturbios con el árbitro. La calentura del momento ahí, el loco Lillo y los jugadores de talleres que van a reclamarle a los de gimnasia y al árbitro. A todo esto, roja para el loco Lillo y otra roja para Pedro Troglio. Ambas expulsiones en este encuentro que estamos viendo aquí en Fútbol Reto. En el segundo tiempo, Talleres aumentaría el tanteador con esta habilitación de Sarmiento para Diego Garay que toca suavemente, rebota en el arquero y luego define para el 3 a 1 del equipo Albe Azul. Talleres 3, Gimnasia 1. Y de nuevo el equipo galarino a la carga con este desborde de Christian Rami, mano de Sarirato y penal marca el juez del partido. Que luego César Lapaglia marcaría este penal en tanto en gol para que Talleres venciera 4 a 1 a Gimnasia por este torneo de apertura 2001 y la decimoctava fecha disputada el 16 de diciembre de ese año.